como están todos ustedes espero que se encuentren de maravilla yo estoy muy feliz estoy encantado ya que estamos aquí en la colonia levaron por fin se me hizo conocer este increíble lugar y vamos a el recorrido de aquí de la colonia levaron hasta hermelegindo galeana que está como a unos 15 kilómetros aproximadamente de aquí de la colonia levaron quiero comenzar contándoles acerca de de este lugar que aquí lo estamos viendo y les voy a contar un poco para que entremos en contexto ellos lo que vienen siendo las personas de aquí de levaron han tenido muchos muchas situaciones y muy respetables y con todo respeto les quiero hacer este vídeo la colonia levaron se localiza al noroeste del estado de chihuahua se encuentra la más o menos ubicado en la ciudad de nuevo casas grandes alrededor de esta la colonia juárez la colonia dulán se encuentra a 13 kilómetros al sur de la cabecera municipal galeana a 21 kilómetros al norte de la población de san buenaventura y siendo su principal vía de comunicación la carretera federal 10 levaron fue fundada como comunidad por un grupo encabezadas por alma de ayer levaron señor alrededor de 1924 y con miembros de su numerosa familia levaron era miembro de una rama fundamentalista de los mormones que se había separado de dicha organización al negarse a abandonar la poligamia y les voy a definir esta palabra poligamia no es otra cosa más una persona o individuo que está casado con varias personas tal vez legalmente aquí en méxico no aplique pero por sus costumbres se hace la excepción en consecuencia a ello se dio su emigración a méxico dos de los hijos de alma levaron señor que son joe levaron y hervil levaron fundaron en 1955 la iglesia del primogénito de la plenitud de la plenitud de los tiempos cuya principal sede se estableció aquí en la colonia levaron pronto la iglesia se se hizo escuchar entre los dos hermanos y hervil levaron ordenó el asesinato de su hermano joel por lo que fue convicto tanto en méxico como en eeuu así como otros miembros de dicha iglesia y otras que surgieron de ella en la actualidad subsisten comunidades de este tipo en la colonia que son comúnmente denominados como levaron es y aquí es donde con todo respeto me quiero dirigir a esta comunidad y comienza así en 2009 la comunidad de levaron ha recibido atención nacional en méxico debido a una serie de hechos que ocurrieron en torno a sus pobladores en el contexto de los graves problemas de inseguridad y combate al crimen organizado de la guerra contra el narcotráfico en méxico y que tienen lugar especialmente en la región noroeste del estado de chihuahua el 2 de mayo fue secuestrado eric levaron de 17 años de edad miembro de la familia que le dio nombre al poblado y por su liberación se exigió la cantidad de un millón de dólares ante el hecho la comunidad completa anunció públicamente su decisión de no pagar el rescate exigido y por el contrario buscar la liberación del joven que finalmente fue liberado por sus captores el 10 de mayo sin haberse realizado pago alguno durante todo este evento la comunidad se manifestó públicamente tanto en la capital del estado chihuahua como en medios nacionales e internacionales contra la creciente inseguridad vivida en la región manteniendo su recurso de negarse a entregar posibles rescates a plagiarios y en méxico vaya que se vio muchísimo esto y más en aquellos tiempos del 2008 2009 y todavía en estas fechas siglo 21 ya había ido bajando un poquito los índices pero aún miren el 6 de julio de 2009 fueron secuestrados y posteriormente asesinados benjamín levaron hermano de eric el anterior plagiario perdón el anterior plagiado y louis whitman stuops otro miembro de la comunidad por desconocidos que dejaron una manta frente a sus domicilios donde especifican que el asesinato era una represaria por su activismo en contra de la inseguridad yo veo y en mi opinión es reconozco que hay que ser muy valientes para defenderse ya que muchas de las veces están solos contra no sabemos quién es verdad y por esa razón yo reconozco su valentía y estamos hablando pues de vidas de este caso de personas inocentes aunque ya sé que a lo mejor muchas personas van a decir sí pero algo hicieron pero y si no hicieron algo y si simplemente sabemos que en esos tiempos era la delincuencia muy fuerte aquí en méxico y y vaya bendición que ha ido bajando un poquito también les quiero contar y con todo respeto un acontecimiento que sucedió también cerca de la mora sonora que también pasó bueno involucrados les voy a contar ya entramos en contexto se titula la masacre de la familia LeBarón esto ocurrió el 4 de noviembre del 2019 cuando presuntos miembros del crimen organizado atacaron y dieron muerte a un grupo de mujeres y menores de edad pertenecientes a la familia México estadounidense decreto mormón LeBarón en una intricada zona de la Sierra Madre Occidental en las inmediaciones de la comunidad de La Mora municipio de Bavispe en el extremo noroeste de Sonora y muy cercano a sus límites con el de Chihuahua y se cuenta que la presencia de miembros de la familia LeBarón en los estados de Chihuahua y Sonora se remonta al año de 1924 cuando el patriarca de la familia Alma Dyer LeBarón miembro de una rama fundamentalista de la iglesia cosa que ya les conté de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días que se había separado de dicha organización al negarse a abandonar la poligamia tras estos hechos algunos integrantes de la familia se convirtieron en personas públicas como Julián LeBarón que se convirtió en activista por la paz vinculado inicialmente a Javier Sicilla o Alex LeBarón González quien fue elegido diputado del Congreso de Chihuahua y diputado federal de 2015 a 2018 así mismo participaron en otros conflictos en particular el enfrentamiento con agricultores chihuahuenses agrupados en la organización El Barzón y liderados por Heraclio Rodríguez Gómez por la perforación de pozos para riego en sus tierras agrícolas en el noroeste del ataque de Chihuahua de acuerdo con la cronología detallada por Alfonso Durazo Montaño secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y por Joel LeBarón el 4 de noviembre por la mañana salieron de la población de La Mora municipio de Bavispe, Sonora 17 miembros de la familia LeBarón 3 mujeres adultas y 14 menores de edad hijos de ellas todos en una caravana de 3 vehículos tipo SUV 2 de los grupos se dirigían al municipio de Galeana y el tercero conducido por Ronita María Miller se dirigía a Phoenix, Arizona a cuyo aeropuerto arribaría su esposo fueron interceptados alrededor de la 1 de la tarde tiempo de las montañas en un camino de terracería que une las comunidades de San Miguelito en Sonora y Pancho Villa en Chihuahua por un grupo armado presuntamente del crimen organizado que abrió fuego contra los 3 vehículos causando la explosión e incendio de uno de ellos y la muerte de 9 de las personas que se trasladaban las 3 mujeres adultas y 6 niños así como lesiones en diversos grados al menos a otros 6 menores así como una menor inicialmente desaparecida y esto lo quiero hacer en memoria a ellos las 9 víctimas mortales del ataque fueron Ronita María Miller de 30 años Howard Jacob Miller de 12 años Crystal Bellaine Miller de 10 años Titus Alvin Miller de 8 meses Tiana Grisel Miller de 8 meses Cristina Marie Lanford Johnson de 29 años Dagmar Ray Lanford de 43 años Trevor Harvey Lanford de 11 años Rogan Jay Lanford de 12 años La mañana siguiente en su conferencia de prensa diaria el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo ocurrido ofreció sus condolencias a los familiares y se comprometió a que haría justicia por dichos hechos así mismo y tras hablar telefónicamente con su homólogo estadounidense Donald Trump se informó que la que le agradeció su apoyo pero rechazó cualquier posibilidad de ayuda directa la gobernatura de Sonora Claudia Pavlovich Arellano y el gobernador de Chihuahua Javier Jurado condenaron los ataques a través de sus cuentas de Twitter mientras tanto Estados Unidos el presidente Donald Trump condenó la matanza a través de su cuenta de Twitter pidió que México le declare la guerra a los carteles de la droga y ofreció que si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos Estados Unidos está listo dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva todo esto les quisiera contar un poquito de de bueno la mora donde pasó todo esto es un pueblo del municipio de Bavispe ubicado en el noroeste del estado de México de Sonora en la zona alta de la Sierra Madre Occidental y está cerca a los límites del estado de Chihuahua es el pueblo o el pueblo es la tercera localidad más habitada del municipio después de San Miguelito y Bavispe pero pronto quisiera ir a hacer un recorrido por allá ya que para mí sería muy importante hacer memoria y sobre todo muy respetable estas actividades de pues de defensa en este caso estamos hablando de una familia completa y como digo con todo respeto y con y a memoria de ellos y bueno entonces ahora les quisiera hablar un poquito de Galeana Chihuahua si el municipio de Galeana que estamos hablando de Erromegildo Galeana es uno de los 67 municipios en que se divide el estado mexicano de Chihuahua su cabecera es el poblado de Galeana el municipio se localiza en la zona noroeste del estado de Chihuahua en una región fundamentalmente desértica tiene una extensión total de 1529 kilómetros cuadrados y una altitud de 1430 metros sobre el nivel del mar si se fijan es algo algo grande verdad por ahí pasan el río Santa María que lo recorre en sentido sur a norte procedente de allá de San Buenaventura se registran aquí en Galeana tres tipos de climas desde el desierto del noroeste hasta las primeras estribaciones de la Sierra Madre Occidental y pues cerca de es cerca de la mitad del territorio de aquí de Galeana tiene temperaturas anuales en promedio una temperatura promedio anual de entre 16 a 18 grados centígrados muy fresco y si se fijan es una temperatura muy muy buena yo digo se siente inclusive aquí que estamos se siente muy padre el clima a mí me llamó mucho la atención sus caminos sus calles que si lo pueden ver son transitables en buenas condiciones señalamientos y vamos a entrar primero quiero ver este lugarcito de aquí a la izquierda no sé cómo referirme iglesia o templo al parecer es una iglesia de origen católico si alguien en los comentarios también nos quiere agregar un poquito de información adicional yo les agradecería bastante la flora del municipio es variada según la altitud de la zona en que se localice se encuentran pastizales la yuca agave palmas mezquites finaga y la gobernadora miren este es el lugar que que estamos yendo aquí de al parecer es una iglesia católica no me quisiera equivocar si alguien me puede ver con sus comentarios y me llamó la atención que hasta ahorita de nada más he visto su calle principal o este caso la carretera pavimentada imagínense todas estas zonas verdes cuando caen lluvias lamentablemente ahorita Chihuahua está pasando por una situación de sequía pero primero vamos a ver un poquito de lluvia ya más adelante por el momento así está las casas tipo dos aguas aquí tenemos un domo al parecer en una institución escolar en una escuela si alguien nos puede decir cómo se llama esa escuela si es primaria si es secundaria o si es un kindergarten un jardín de niños perdón sería muy muy bueno si alguien nos pudiera agregar información y también estos arbolitos de acá yo desconozco mucho de árboles si alguien aquí en los comentarios yo sé que hay mucha gente que conoce el lugar me pueden decir qué tipos de árboles son los que están aquí en esto que parecía como un la zona recreativa un parquecito una plazuela no sé cómo decirles ya que cada zona es diferente pero lo que sí es de que ustedes pueden ver el tipo de hogares que aquí yacen y esta es la carretera su principal línea de comunicación yo puedo decir que son de las únicas aunque no sé si por aquí hay acercas algún tipo de aeropuerto pequeño donde aterrizan algún tipo de avionetas me imagino que puede haber puede existir la posibilidad ya que es una zona muy extensa y pareja y yo estoy muy feliz por todo el apoyo que he recibido y sobre todo estoy muy feliz por visitar estas comunidades estas regiones ya que no sabemos cuánto tiempo puedan existir ya ven que actualmente ha habido mucha concentración de personas que emigran a otros lugares ya sea por la economía por el trabajo y por diferentes causas pero los lugares los poblados se han ido quedando un poco abandonados y por eso yo quiero hacer estos recorridos y espero el apoyo de todos ustedes para continuar haciéndolos regálenos un like denos un comentario ahí para ver y aprender más de la región ya que yo solo le estoy agregando un poco lo que por encima y te estamos viendo lo que si es una zona aquí yo tengo señal de teléfono aquí se puede ver claramente también que tienen las líneas de los postes eléctricos dentro de lo que cabe y aparte es una carretera comunicada aquí a Casas Grandes y a Nuevo Casas Grandes hablando de eso pasan unas carreteras importantes también aquí más adelante que que brincando esto son como una especie de almacenes o bodegas no sabría exactamente o graneros pero sabemos que siempre contamos con con el apoyo de de todas las personas que ven estos videos y aquí más adelantito vamos a ver un poquito más de este lugar yo los quisiera dejar que disfruten ya el resto del video que faltarán algunos cuatro minutos del recorrido y miren aquí vi un letrero que al parecer se compra nuez me imagino que esta es una fuente muy importante de ingresos para la región ya sabemos que los nogales traen economía a las regiones aunque hay una controversia de que si el agua consume mucha agua o que si no sabemos pero los suelos de aquí de Chihuahua tienen abundante agua que que primero dios verán llegando las lluvias las presas y todo se va a llenar de agua miren aquí tenemos un un trailer eso indica es un indicador de economía también vemos algunos vehículos y camionetas de buen tamaño de recientes modelos y eso a mí me da una tranquilidad ya que habla bien de la economía de aquí de la región es es bonito ver la economía a mí me gusta mucho que que la gente progrese ya que muchas muchas personas dicen que no que le vaya mal a aquella persona no en lo personal a mí me gusta que la gente progrese que le vaya bien vecinos amigos familiares es un orgullo para mí y si yo les pudiera ayudar en algo para no sé algún tipo de conocimiento no puedo agregar valor a algo si es que se me pidiera pero por ahora yo estoy aquí enfocado en crear este tipo de contenido para llevarlo a muchísimas personas y que conozcan estas regiones de Chihuahua ya que para mí estas regiones miren qué bonito nada más estas regiones para mí siguen siguen en nuestras memorias en nuestros corazones y este recorrido no lo voy a olvidar jamás a mí me da mucha alegría visitar todas estas zonas nuevas por primera vez y sobre todo tenemos aquí la compañía de personas que conocen la zona y sobre todo nos dicen nos cuentan un poco de ello pero no hay nada como las personas que viven aquí que nos pudieran regalar un comentario por el momento yo agradezco mucho todo su apoyo aquí con ustedes Iván Enrique Rodríguez Jabalera desde Galeana y la Coluna Levaro espero que se encuentren muy bien y muchísimos saludos un fuerte abrazo un fuerte abrazo saludos a todos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.